Martín, gracias por recibirnos en las oficinas de Easy Offer, que estáis en el centro de Madrid. ¿Por qué en el centro? Pues fue una coincidencia, creo, porque yo estuve varios años viviendo y trabajando en el sector financiero aquí en Madrid. Entonces, en su día hemos tenido el éxito de encontrar un despacho bastante perfecto para nosotros en su día. ¿Eres holandés, si no me equivoco? No, danés. ¿Danés? Danés, sí, soy de Dinamarca. Cuéntanos un poco en castellano, ¿cómo describirías Easy Offer para abogados y clientes? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo definirías? Ah, definía. El pitch. Ya, pues Easy Offer es una plataforma para abogados y clientes. Como Easy Offer es una plataforma que está generando cada mes 5.000 o 6.000 peticiones, esas peticiones intentamos descualificar y validar en nuestra plataforma con una descripción sobre la necesidad de los clientes. Y luego, los abogados que pertenecen a nuestra plataforma pueden acceder a esos casos para intentar captarlos. ¿Un abogado puede estar en vuestra plataforma y en el resto también? Sí, 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 claro. ¿Sois más, en ese sentido, un directorio o una plataforma de captación de clientes, si tuvieses que elegir? Nosotros no somos un directorio. Es lo único que no somos. Somos un marketplace donde los abogados pueden acceder a los clientes que les interesen. Y cuéntame un poquito, ¿qué valor añadido ofrecéis a los usuarios frente a otras plataformas? Bueno, como la mayoría de nuestras competencias son directorios, directorios un poco distintos, porque con nuestro concepto es el abogado que elige qué casos quieren. ¿El usuario no elige al abogado? No, es el abogado que elige el usuario. En la mayoría de nuestra competencia, los abogados no tienen casi nada de control a quien llega a su puerta. Nosotros recibimos varias participaciones al mes de abogados que quieren unirse a Adisio. Entonces nosotros hacemos una pequeña entrevista probando que están colegiados. ¿Personal o teléfono? No hay teléfono. Luego cuando hemos creado una cuenta en nuestra plataforma, empiezan a recibir notificaciones. Cuando hay un cliente con un match para el abogado, entonces los abogados pueden leer los casos y si les interesen, pues pueden comprar créditos de nuestra plataforma para acceder a los datos de contactos. ¿Cómo funciona eso de los créditos? ¿Es una moneda de Easy Offer? En realidad puedes decir que es una moneda virtual. Los abogados compran, tenemos diferentes paquetes de créditos y esos créditos puedes gastar en comprar los datos de contactos de los clientes. Entonces nosotros ponemos un precio diferente en cada caso, depende del tamaño del mismo. Entonces, por ejemplo, un divorcio mutuo acuerdo es un poco más barato que un divorcio contencioso con dos casas o una herencia más grande. Entonces nosotros sabemos más o menos cuándo pueden facturar un abogado para los casos, más o menos. Entonces nosotros intentamos poner un precio en créditos para los casos. Bueno, nosotros, como tenemos miles y miles de páginas en nuestra página web, por ejemplo, sabemos antes, cuando entra un lead o una petición, sabemos exactamente si es una persona que busca un abogado de familia o una herencia o es un caso penal, eso sabemos perfectamente. Pero luego, cuando verificamos telefónicamente cada caso que publicamos, sabemos perfectamente cómo tenemos que poner las expresividades, porque tenemos un algoritmo de matching. O sea, hay una tarea automatizada de encaje. Sí, entonces, por ejemplo, un abogado de familia en Málaga, que solo lleva cada tema de familia, pues solo va a recibir notificaciones de casos familia, no de penal, no de otros tipos. Porque todo se basa en que una vez esté validado el caso, por lo que entiendo de lo que dices, hay un sistema de alertas, ¿no? Sí, entonces los abogados, cuando publicamos un caso, por ejemplo, el ejemplo anterior, divorcio en Málaga, entonces este abogado en Málaga va a recibir un email con una notificación diciendo Hola, hay un caso potencial para ti... Miros bla, 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 bla... Pero también disponemos de una app donde pueden... Es como WhatsApp. Sí, una alerta. Una alerta, sí. ¿Qué sucede con los casos que no están atendidos en... Bueno, primero, ¿cuál es la media de tiempo que tarda un caso en ser atendido con una asignación a un profesional? Siete minutos. Siete minutos. Bueno, tenemos dos desarrolladores que hay mucho trabajo detrás de lo que veas. Luego tenemos un equipo de marketing que es SEO, SEM, Facebook y todo lo demás. Luego tenemos un equipo legal que está dedicado a hablar con los clientes que entran. ¿Atención al cliente cuántos son? Son 7 o 8. ¿Y qué horario tienen más o menos? Trabajamos hasta las 10 cada día, estamos abiertos 7 días a semana. El 50% de las peticiones que recibimos llegan fuera del horario laboral. Entonces nosotros como tenemos que atender a esos clientes que entran, pues hay que tener un equipo aquí para hablar con ellos. ¿Llegan a partir de las 10 de la noche incluso? Sí. No, no, no. ¿Fuera del horario laboral del resto? 50% de las peticiones que recibimos llegan fuera del horario laboral. ¿A partir de las 5? Fuera del horario laboral. Sí. No, después de las 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde es el horario laboral. Entonces está desarrollo, atención al cliente, ventas. Sí, entonces tenemos el equipo de validación y luego tenemos el equipo de ventas, son unos 7. Una persona está en el equipo de ventas, está dedicado a registrar los abogados que quieren más información o que quieren colaborar con nosotros. Luego tenemos otro equipo dentro del equipo de ventas que están dedicado a, como dice, hacer la primera venta. Y luego tenemos account managers que están intentando manejar los gestores de cuenta y asegurar que los abogados que están trabajando con nosotros, que están contentos. ¿Cuál es el precio medio de un crédito? Por entender mejor esa economía. Es 10 euros. 10 euros de media. Ya, de media. Tenemos diferentes paquetes. El paquete de 30 créditos cuesta 399, entonces cada crédito sale a 13. El paquete que cuesta menos es el más caro, pero no se pasa. ¿Cuántos créditos se asignan más o menos por un caso de resolución fácil? Solución fácil. ¿El mismo ejemplo que has puesto, que es el ejemplo de un divorcio? Ya, habitualmente tres créditos. ¿Y uno difícil, contencioso y...? Quizá cinco. Cinco. Ya, más o menos cinco. Pero también llevamos casos de argentines y de otros casos más B2B, que obviamente sí pueden costar un poco más. Estáis un poco mediando entre oferta y demanda y es muy difícil saber si crecer en una cosa o en otra. ¿Qué es más difícil? ¿Crecer en número de abogados, socios? Bueno, yo creo que cambiamos nuestra opinión cada mes porque en un marketplace no puedes recibir demasiadas peticiones sin tener suficientes abogados. Y dirás, si tienes demasiados abogados, se quejan porque no entran suficientes leads. Entonces, hay que crecer poco a poco. ¿Alguna pista que nos quieras dar de vuestra estrategia de crecimiento? Lleváis dos años o tres ya. Tres años. ¿Ya tres? Sí, tres años, sí. ¿Y cómo ha sido? Ha sido bien, pero, por ejemplo, ahora en julio necesitamos más abogados, pero seguro en septiembre se cambia. Estabais ampliando el año pasado plazas, incorporasteis a Alicante, si no recuerdo mal. Sí, yo creo que ha sido hace dos años o ya. Uno, el año pasado, según decíais. No, 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 seguro tienes razón. Entonces, yo tengo estas ciudades. Para no hablar de memoria, serían Alicante, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao. Pero ahora estamos comiendo todo el país. Ah, ¿estáis cubriendo todo? Todo, todo. ¿Cuándo disteis el salto? Hace, creo que hace ocho meses o algo así. Ocho meses, al poquito de... Pero obviamente hay pueblos donde no tenemos, pero tenemos, estamos en cada ciudad más que 20.000 personas. ¿De dónde es vuestro tráfico? ¿Cuál es la composición entre tráfico directo, SEM y referencia? Generamos, hablando de leads o peticiones, estamos generando más o menos 50% en SEM, principalmente de Google AdWords. Y el resto es... ¿Se puede decir cuánto invertís en SEM mensualmente? Ah, entre 20.000 y 40.000. Depende, depende del mes. Por ejemplo, este mes, como el volumen de negocio está bajando... Julio, esta grabación está hecha en julio. Todo parado, todo parado. El resto, estamos trabajando mucho en SEO, porque es donde hay el potencial más grande. ¿Os interesa? Entonces, o sea, decías que en posición de SEM 50% y el otro, SEO... SEO sería quizá 35%, creo ahora. El resto es directo, referencia, teléfono o... ya, otras vías, e-mail o todo eso. A vuestros abogados los llamáis socios. Y ahora me dices que además queréis invertir en SEO para posicionar, imagino, la ficha del abogado, ¿no? Sí. O los estados. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí. En el sentido de, queréis invertir en SEO para tener más tráfico directo. Sí, exactamente, para generar más peticiones, más leads. La landing page o página de aterrizaje que buscáis, ¿es la ficha del abogado, del socio abogado? No, nosotros tenemos más o menos 14.000 diferentes páginas. Entonces, ya, como puedes imaginar, divorcio contencioso en Málaga, Sevilla... Por especialización. Pero es un poco la ciencia de posesionarse en Google. Hay que trabajar mucho en crear un texto único para cada página, optimizado por palabras claves. Sabes, hay mucho juego con el diseño para saber cómo puedes captar más clientes con este color o si el formulario está de izquierda o derecha o trabajar con... Sí, 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 sobre eso, sí. Yo, mi pregunta era, ¿esas páginas que estáis posicionando son listados? Sí, son listados, son indexados, sí. Son listados de abogados. Y yo tenía una cuestión ahí, y es que... Bueno, no, no, solo tenemos muy pocas páginas donde utilizamos los abogados. Es, por ejemplo, Abogados Madrid. Sí. Tenemos un listado de 10 abogados, pero si es una especialidad, por ejemplo, Abogados Divorcios Madrid. No lo tenemos. Solo es para enseñar a los usuarios que... Para mostrar. Te quería preguntar qué tiene que hacer un abogado para influir en estar en esa lista y, o sea, cómo ordenáis esos listados. Porque creo que ponían recomendaciones de abogados en Madrid. Imagino que la recomendación es de Easy Offer y la pregunta es, ¿por qué recomendáis uno y no otro? O sea, cómo ordenáis esos listados. Bueno, como tenemos un directorio de abogados, yo creo que está clasificado por las reseñas más positivas que, número uno, sabes, el abogado que tiene reseñas más positivas está en número uno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se escribe una reseña en Easy Offer? Bueno, todavía no. Estamos trabajando en un sistema de hacer las reseñas a estrellas automático, pero no hemos podido terminarlo. Yo creo que es un proyecto que intentamos terminar al final de este año. O sea, que no funciona lo de la reseña, o sea, lo de la reseña no está habilitado. No, hasta ahora es algo que hemos puesto manualmente. Manualmente significa que alguien escribe algo y vosotros... Ah, no, 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 no. Las reseñas son reales. Las reseñas son reales. Ya, ya, son reales. ¿Cómo funcionan? Bueno, es cuando recibimos muchas reseñas cada día por e-mail. Ah, por e-mail. Sí. Es que te pregunto esto... Ah, vale, ok. Te pregunto esto por un motivo. Ya, no, ok, ya. Y es que yo he entrado en Easy Offer, he entrado en la ficha de un abogado y he visto que tiene estrellas. Ya, ya. Y también he visto otro literal que ponía abogado verificado. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, por qué está verificado y cómo escribo opiniones o cómo recibo una buena opinión? Bueno, hemos puesto verificados cuando es un abogado en nuestra plataforma que ha recibido varias reseñas positivas. También es algo que hemos puesto manualmente hasta ahora. O sea, si yo quiero escribir una reseña de mi abogado, porque estoy muy contenta, usando Easy Offer, tengo una buena experiencia y quiero reseñarlo, os tengo que escribir un correo electrónico a vosotros. Como ha sido un poco manualmente hasta ahora, puedes enviarnos un correo. Gracias, Easy Offer, yo quiero recomendar a este abogado. Pues nosotros podemos copiar y pegar eso en las reseñas sobre el bajo de ese abogado. ¿Estrategias para captar abogados? ¿Qué habéis tenido que hacer? Bueno, como es ya, al principio era nosotros que teníamos que llamar en frío a los abogados, porque hay que empezar de cero, ¿no? Sí, sí. Pero casi no hoy en día. ¿Hoy hostiazo? Sí, recibimos entre 300 y 400 ediciones de abogados que quieren colaborar con nosotros. ¿Al mes? Sí, al mes. Este año hemos, bueno, creo que llegamos a una facturación más o menos de un millón. En dos años, bueno, espero que en dos años somos la plataforma más grande en España, es nuestro objetivo. Pero también saltar a otros países. El año que viene vamos a hacer unos test para saber dónde, si vas a México o Colombia, Argentina o Italia. Y una última pregunta, y es, ¿quién ha planchado la ropa que llevas puesta hoy? Quizá yo. Quizá o... Pues muchas gracias, Marta. Sí, esto.